Hasta 2.000 millones de dólares al año pierden las compañías mineras por el desgaste de equipos como las palas mecánicas usadas en la industria. Es por esto que investigadores del Centro Sedena de la Universidad de Santiago de Chile desarrollaron un sensor para detectar la caída de elementos de desgaste en minería, mejorando los procesos y la seguridad de trabajadoras y trabajadores, además de aumentar la vida útil de los equipos. Conocemos más sobre esta nueva tecnología en la siguiente nota. Un problema recurrente en el proceso de chancado es la caída de trozos de metal provenientes del desgaste de las palas de extracción minera, por lo que el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología de la Universidad de Santiago de Chile se propuso abordar este desafío. Pero, ¿cómo detectar a tiempo estos fragmentos antes de dañar los equipos? Esta tecnología es esencialmente dedicada a jets, que son los elementos de desgaste que recubren las palas, que las protegen, de modo que estas no sufran daños mayores. Los jets, cuando están operando, algunas veces sufren altos torques, altas presiones, abrasiones, que generan un rompimiento de los soportes de estos y terminan desprendiéndose de forma no intencionada. Cuando hay algún desprendimiento, el sistema alerta y, por lo tanto, ese elemento de desgaste no va a parar a la chancadora, porque la chancadora está hecha para chancar piedras minerales y no elementos que son sumamente, digamos, rígidos, duros. Lo que se intenta hacer con este proyecto es que el operador tenga un aviso de instantáneo del desprendimiento del jet y, a su vez, en el dispatch, haya también, existe el mismo aviso al mismo tiempo y ellos puedan saber qué jet se perdió, dónde está localizado, que va a ser en una pala específica, y puedan hacer un mantenimiento rápido y llevar el jet a reemplazar del que se perdió, digamos. Este sensor, junto con entregar un mayor cuidado, seguridad y durabilidad de los equipos, también mantiene un impacto económico para la industria, ya que su aplicación se traduce al ahorro de millones de dólares al evitar las paradas de los chancadores y camiones involucrados en el proceso. Cuando el chancador muele, alcanza a moler este metal de 100 a 500 kilos y aún pasa, y cuando pasa, corta las correas transportadoras, donde van toneladas y toneladas de mineral a la planta. Por lo tanto, el impacto negativo que genera esto es muy grande, es cuantificable, sin duda. El incorporar estas tecnologías y esta innovación les permite a las mineras, por ejemplo, a nivel nacional ahorrarse en torno a entre 200 a 400 millones de dólares, y a nivel internacional más o menos 2.000, entre 2.000 y 4.000 millones de dólares. Los próximos pasos de esta solución tecnológica apuntan a demostrar su efectividad en la industria y, de paso, alcanzar mercados internacionales. Desarrollar este tipo de proyectos que son altamente tecnológicos, nos pueden posicionar como país a poder empezar a exportar, no materias primas, sino que know-how. Estamos, digamos, desarrollando sensores, los cuales pueden ser comercializados perfectamente en los países, digamos, que son eminentemente mineros. Y podemos ser, digamos, una especie de trampolín, digamos, para otros desarrollos, digamos, que puedan seguir surgiendo. Tenemos ya pruebas parciales, por lo que tenemos bastante confianza en que la solución es una solución robusta y a partir de ello estamos ya iniciando la comercialización de este sensor. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.